Hola que tal sean todos bienvenidos. Vladimir Padrino López y la FAN han apoyado a Nicolás Maduro en este bendito fraude. La jornada electoral en Venezuela podemos decir que el pueblo se ha levantado para rechazar y exigir el cese de las sanciones. El ministro de defensa Vladimir Padrino López. Se pronunció la noche de este domingo tras la jornada electoral donde los ciudadanos salieron a votar por el próximo presidente de la república. Hemos visto con satisfacción que fue una jornada en paz. Podemos decir que el pueblo se ha levantado para rechazar y exigir el cese de las sanciones. Todos sabemos que hicieron fraude, que se robaron las benditas elecciones. Por otro lado, por otra parte, el cara de tabla de Jorge Rodríguez. La mascota de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, también ha dicho que fue un proceso transparente, un proceso limpio. Dice que no pueden dar resultado pero que al menos están dando la cara. Ellos, después que montaron su fraude, salieron a dar la cara. El comando de campaña de Nicolás Maduro, tras la jornada electoral exitosa para Maduro porque se robó las elecciones, dijo, No podemos dar resultado pero podemos mostrar la cara. Jorge Rodríguez, coordinador del comando de campaña Venezuela Nuestra, en nombre de Nicolás Maduro, precisó la noche de este domingo. No podemos dar resultado pero podemos mostrar la cara. Le damos gracia, nos podemos dar resultado pero podemos mostrar la cara. Hoy ha sido la victoria de todo, dijo, con una sonrisa en los labios en compañía del primer vicepresidente de Venezuela y la vicepresidenta Delti Rodríguez. Tras haber cerrado los centros de votación de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, Rodríguez comentó que el pueblo hoy habló y se debe respetar. Se cierra una etapa a lo que recurrirían a la violencia y sanciones contra el país. Esto es la derrota de los agresores que desde el exterior atacan a Venezuela.